¡Gracias por ver el video! y y y y y y y y y a la mañana y que se que él vendrá para la pantalla y que jugadita de tiburón ay no jerry no que no es otra cosa y tú no me quedas mira hasta la noche la otra vez ponte a jugar a habilitar evolución y que va a ser cuéntame voy a ir a la hora de la tiburón a ver quién hace la tiburón ya que tiburón también está apareciendo bueno que si yo voy a jugar voy a jugar pues lo va a tener que ir acá no 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.